Bueno chicos, este vídeo lo iba a hacer ayer, pero con el cabreo de la derrota, la verdad es que dije, lo hago el próximo día. Y es que, bueno, como sabéis, ayer el Wolves jugó contra el Crystal Palace, empezó ganando, y pues bueno, acabó perdiendo. Pero eso no es de lo que os quiero hablar en el vídeo de hoy. Y bueno, quería hablar sobre este hombre, Hugo Bueno, que debutó el otro día contra el Nottingham Forest en la victoria, bueno, la que hizo padreada el CM del Wolves. Que además es hermano gemelo de este otro hombre, que es Guille Bueno, que juega en el Dortmund. Y que pasó directamente de este club de fútbol de la Areosa al Wolves. Y es que pues dio esta increíble asistencia, aquí lo vemos corriendo por la banda, porque el escarrilelo izquierdo, además sustituto del también gallego Johnny, con un centro increíble y pum, golazo de cabeza de Adama Traoré. Este chico, recordad, es su segundo partido con el Wolves siendo titular, que es una maldita locura. Y lo veis, Hugo Bueno, señores, apuntad este nombre, porque va a ser un maldito genio. Y que bueno, también está pendiente.